Primera y segunda llamada, triple salto. Primera y segunda llamada, triple salto. Más culino, a la cámara llamada. Repito. Primera y segunda llamada, triple salto, femenino, a la cámara llamada. Bueno, hay que ver si la mantiene. Ahí, 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 quédate con ella, ahí, 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 ahí mismo. Salto largo, femenino, octava posición, Marta Hurtado, Universidad Metropolitana, 5'27. Séptima posición, Yashira Sánchez, Universidad Metropolitana, 5'28. Se ve muy chiquita. Sexta posición, Gabriela Rivera, Universidad Católica, 5'34. Quinta posición, Daniela Mercado, Universidad Interamericana, 5'36. Cuarta posición, Ana Caristo, Universidad del Turado, 5'40. Tercera posición, Frances López, Universidad del Este, 5'42. Segunda posición, Mayanet del Valle, Universidad del Este, 5'52. Y en primera posición, María Lu, Universidad del Este, 5'56. Sec kamas, Fúper moven en mathematatHowran, 5' squared. Ahí. Bueno, la de Areciva pueden sorprender. La OP de Areciva pueden sorprender. Lo reopené de Areciva. Última llamada, triple femenino. Úrlima llamada. Mantén el paso, mantén el paso, vamos Ahí, sigue con ella, aprieta, vamos La carpa de ese no va a haber ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santia! ¡Una vuelta! ¡Dale! ¡Efuérzate! ¡Vamos! 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 ¡Una vuelta! ¡Vamos! ¡Repetición! ¡Vamos! ¡Una de 400! Ese es Alon que dio al principio ¡Vamos! ¡Qué prima! ¡Mucho espacio! Última llamada 200 metros, femenino y masculino ¡Vamos a estar en la cámara llamada! Última llamada 200 metros, femenino y masculino ¡Vamos a estar en la cámara llamada! 3.000 metros con obstáculos Femenino y masculino ¡Vamos a levantarse a la cámara llamada! ¡3.000 metros con obstáculos! Femenino y masculino ¡Vamos a levantarse! ¡Me crees que me iba a aguantar! ¡Femenino y masculino! La acoleta ya debe de estar en la cámara llamada Repito... ¡Vamos a levantarse! Un abrazo. Feliz, feliz. ¡Dura, dura, dura! ¡Hasta la meta, dura!